En Argelia se honra cada día a los protagonistas de la primera misión médica internacionalista cubana en la historia de la revolución. Durante más de 50 años los galenos han atendido a los más necesitados en África, América Latina y Asia. Se reafirma la entrega solidaria de nuestro pequeño país con otras regiones del mundo. Tenemos un programa de oftalmología donde tenemos 283 cooperantes. Tenemos una brigada de urología de 18 compañeros. Tenemos un programa de oncología. Hay 60 compañeros y tenemos un gran programa materno infantil que tiene 529. Los más de 900 cubanos que elaboran en el área de salud en la nación árabe sostienen varios pilares. Nosotros nos regimos en el principal pilar que es el concepto de revolución. El segundo pilar a esta distancia y con esta cantidad de recursos y con los peligros que uno a veces tiene hay que incrementar el control interno. El otro elemento fundamental es el fortalecimiento de los valores. Y finalmente, que es de lo que dependemos todos, del colaborador. La atención diaria a los pacientes de cualquier lugar de Argelia ha permitido que los médicos y demás personal cubano de la salud tengan una suerte de veneración popular y alto reconocimiento gubernamental. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.